Jajaja A mi le va a tocar bailar conmigo Hay que cenar ese rucho Hay que cenar ese rucho ¡Callao piajito! ¡Callao! ¡Callao lo cachava! ¿Como esta maestro? ¡Muy bien! ¿Ya estas a las durias? Ah, pues sí. No venga de aquí a unos días para que le pase el enojo. ¿Hay que tomar agua? Pues sí. Baila, ya, ahorita una se les halla. Nos dejaron bailando solo. Cosas que no pasan. No, no nos llevan a la paz, nadie viene. No, 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 no. Es amigo del cuñado. Es amigo del cuñado y también a veces le viene a ayudar al cuñado ahí con esa cuestión de beber a mano. Ah. Ah. El que anda manajando ahorita creo que es el vierno del amigo del cuñado. y quisiera que me salga a mí no me salga porque lo encuentro con cólera ¿por qué usted? para que ya no le saca la catrullia no, ya no da miedo cuando andas está seguro que no te salga a nadie por lo que ya no le tengo y ya el puro sabor ni va a tocar ni va a tocar el puro sabor a saber ya no ocupo los instrumentos ahí pero que tal oye antes el camino de los bayunas los van a dar con los colochos quizás no van a tocar quizás para algún adentro quizás ahí pero grabenme buenos videos si no van a quedarse en trabajo videos pornográficos te van a cerrar el canal por culpa de él así como le quedan las tangas a este las mata pasión no le va a servir para las más pasiones a los señores ahí ya se imagina esa tanga ahí ya se imagina en un hilo para ir ya para que se fuera para que fuera acomodando ya como dice que así es bien angostito va donde tiene que guardar todo por eso es que por eso ella tiene que ya o sea lo de la tanga es bien angosto pero usted ya lo va acomodando lo que no sabemos es que si está chapulado ahí bolado pero ahí anda la señora la que vende la resuradora para que se rasura para que se rasure la paloma dice jajaja y en España que quiere que después de donde así va no así como el dulcero aquel ya que a la fuerza le sigue así jajaja 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 a 5 minutos casi de video estamos jajaja jajaja oiga y mojado 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 la señora de mes y maurio oiga y mojado ah pa si mire van a tocar ven chino si van a tocar no quieren agua de coco La corita, la corita Ah pues no quiere Messi Ah borramos una cora Ah no, ahí tiene el agua Yo no quiero uno La corita, la corita Así es la cuestión Apoyarnos Sí, no le está diciendo Porque si va a gastar Más le vale porque ya le voy a poner la multa Ah pues si va a estar bueno Que ahora es jueves A ver que dice, no va a decir nada O lo va a sentir los borrastros Ni le va a avisar Ni le va a avisar O sea que no le va a tocar el 30 Le va a tocar antes No pero mire Con que le toque antes y ya para el 30 No se le envíen la seña Suficiente Va Es que rápido pasa Huevo Los ojos de mapacho no es que están así nomás Como no con papitas Con rodajas de papa Está la carne también Lo hecho Está la carne Ah pero lo bueno que Le ponemos base Lo maquillado No, pero lo bueno que No se le va a echar de ver 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 No le ponemos aquí de fomelar Toda la noche Ya venez de más o menos Pues sí Ahora yo tengo la culpa ¿De qué es la culpa? ¿Es un trabajo de la gente? Sí Pero mire para allá ¿Lo quiere hacer famosos? Sí, ya le vimos Lo quiso chupar la cabra Ah, Alemania El chupacabra 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 Ya fui a nábalo El chupacabra Nosotros tomando conselada Que eran fríes Ah, tu malo que Lo bueno que era chupacabra No, no mueve porque no, por chupacabra Bueno, usted no caja la suya Tienes vergüenza Se aleja un poco Ay que muchos lo molestaron No, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete!